Para todos los enamorados, con lejanías del Perú Despiértame de este profundo y lejano sueño Entrégame tu amor sincero y seré tu dueño La dulzura de tu rostro y tu belleza me han cautivado Ilusiono con delirio, solo amarte sin martirio La dulzura de tu rostro y tu belleza me han cautivado Ilusiono con delirio, solo amarte sin martirio Te adoraré en el profundo y lejano sueño Urgente que me responda sin hacerme daño Ya no puedo soportarlo, solo amarte es mi delirio Ilusiono con delirio, solo amarte sin martirio Ya no puedo soportarlo, solo amarte es mi delirio Ilusiono con delirio, solo amarte sin martirio No, no quiero despertar de este lejano sueño Te quiero, te quiero con locura, te quiero sin martirio Te adoraré Urgente en el profundo y lejano sueño Urgente que me responda sin hacerme daño Ya no puedo soportarlo, solo amarte es mi delirio Ilusiono con delirio, solo amarte sin martirio Ya no puedo soportarlo, solo amarte es mi delirio La soledad me aterra, solo deseándote tanto Muéstrame ya tu encanto, bajo el puente calicanto La soledad me aterra, solo deseándote tanto Muéstrame ya tu encanto, bajo el puente calicanto La soledad me aterra, solo deseándote tanto Muéstrame ya tu encanto, bajo el puente calicanto La soledad me aterra, solo deseándote tanto Muéstrame ya tu encanto, bajo el puente calicanto Muéstrame ya tu encanto, bajo el puente calicanto